en medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hermanos, mire y dice el 15, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, dice la Biblia que David venció. Y acuérdense el punto que dice que era cuestión de servidumbre, si ustedes ganan, nosotros servimos. Si nosotros ganamos, ustedes nos sirven. Imagínense, David gana la guerra. David ganó y se mató al gigante y los filisteos fueron al botín y le arrancó la cabeza. Hermanos, imagínense que por allá había israelitas y filisteos que no se dieron cuenta de lo que había pasado, vamos a suponerlo así, porque no tenían el internet, el Facebook, como nosotros tenemos ahorita. Hermanos, y se encontraba un israelita con un filisteo. Y el filisteo que se engrandecía en sorberbesía sobre el israelita, tú eres mi esclavo, le decía. Tú me vas a servir de ahora en adelante. Tú eres mi esclavo. Nosotros somos más fuertes. Ey, pero ya David había matado a Goliat. Escúchame, iglesia, ya David había matado a Goliat. Ustedes son, no sirven, son, ahí van a quedar miserables. Imagínense el israelita que no sabía esta verdad. No sabía que ya David había matado a Goliat. Imagínense el israelita que decía, tiene razón, me voy a someter porque normalmente ustedes son más fuertes que nosotros y no tenemos quien pelear, iglesia del Señor. Ya David había matado a Goliat. Ya David había matado a Goliat. Si el Hijo nos libertara, seríamos verdaderamente libres. Dios no quiere que estemos sujetos a temor. Mira que te mando que te esfuerces. Señor, yo me siento pequeño. Yo te he fallado, pero yo ya vencí en la cruz del Calvario. Pero yo no estuve ahí. Sí, pero yo ya vencí en la cruz del Calvario. Yo peleé por ti, yo peleé por ti. Yo le pisé la cabeza al diablo. Levántate, ante tal desafío. No debas, yo ya vencí, dice el Señor. Hermano, imagínense. Ahora imagínense el cuadro de un israelita que supo y se encuentran los filisteos allá. Oh, allá viene aquel israelita, aquel hebreo, y ahorita lo voy a matar. Y ahorita te voy a llevar esclavizado. ¿Qué cree usted que le decía el israelita que ya sabía? ¿Qué le cree usted que le decía? No puedes. No puedes. Porque la regla era que si a ti te vencían, tú nos ibas a servir a nosotros. Iglesia, ¿me está entendiendo? Iglesia del Señor. Me estoy explicando. Aleluya. Por eso dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, hermano, para derrotar, para destruir al que tenía, el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban toda su vida sujeto a servidumbre. ¿Qué es lo que le impide servir al Señor? ¿Qué es lo que te impide a ti? ¿Sabe que un desafío te está retando a salir de tu comodidad, a salir de tu confort, a atreverte a salir adelante, a atreverte a servirle al Señor? Dios sabe, Dios te ha examinado, Dios te ha conocido, y sin embargo dice, yo te amo, yo he vencido por ti, yo he vencido por ti. Mi victoria es tu victoria. Oh, yo siento su presencia, nos tenemos que atrever. No tenga miedo al desafío, no tenga miedo al desafío. Dios, levántate, iglesia, pronto viene el Señor, que cuando el desafío venga a tu vida, cuando el ataque venga a tus hijos, mujer de Dios, cuando el ataque venga a tu vida, hermano, levita, jóvenes, niños que están aquí, decir, ¿You know what? Yes, I'm weak. Estoy débil, sí, pero ya hubo uno que venció. Ya hubo uno que pagó el precio por mí, en la cruz del Calvario. Tú vienes contra mí, con espadas, con lanzas, sí, con armas que son más fuertes que yo, pero conmigo está el Todopoderoso, el que pisó la cabeza, el que pisó la cabeza. Hermano, no sé si me está entendiendo, hermano, que usted puede tomar esa victoria, y aunque el enemigo venga y te diga, nunca te vas a levantar, nunca ahí te vas a quedar, que tú te levantes y no termines a ti mismo, que tú digas, sabes que por mí no puedo, pero conmigo está el que te ha vencido, en la cruz del Calvario. Se trata de esclavitud o de libertad. Escogeos hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos al que me libertó. Hermanas, sírvele al Señor. Sírvámosle, no le tengamos miedo al reto, al desafío. Hermanos, hermanas, todos los otros que estamos aquí pasamos por retos y desafíos. Desafiamos tantas cosas para llegar a este lugar, al menos en mi vida. Yo sé que mis hermanas, usted no tiene idea, pero no estoy aquí para platicarles mi vida. Le estoy hablando del Dios. Del Dios que me dice, levántate y avanza. Levántate, porque ya Él venció en la cruz del Calvario. Si nosotros entendemos esto, vamos a salir afuera a predicarle a las almas. Y cuando las almas, hermano, el enemigo se levante y dice, ¡Eh! Si ya Cristo te venció, tú puedes venir al Señor, porque su victoria es nuestra victoria. Cuando le dan gloria al Señor. Por eso el verso 17 de Hebreo 2 dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. Hermanos, ahí va David, que es hermano de los soldados. Unos soldados que están ahí, ¿verdad? Ahí va David como, ¿Qué viniste a hacer tú aquí? Tú viniste a burlarte. Pero David callaba. Y se hacen cuenta y tres dice, hermano, que él embudeció. Él no abrió su boca, que como un cordero fue llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue contado. Hermanos, todo para darte la victoria a ti. Para darme la victoria. Y yo me imaginaba ese cuadro, Señor. Imagínate Dios, yo si yo hubiera sido un israelita que nunca me hubiera enterado de lo que hubiera pasado. Allá el enemigo me hubiera traído dando tumpos. Hay gente que dice, ¿Cómo está, hermano? Pues, ay, el diablo, mira cómo me trae. ¿Por qué, Señor, le arrancaron la cabeza? David le cortó la cabeza, pero el israelita tuvo que ir a tomar, hermano, el botín, a pelear con el ejército. Es lo que estamos haciendo ahora. Pero nosotros estamos del lado del vencedor. Ay, el diablo me trae, el diablo no me trae nada. El Señor lo reprende, hermano. Él es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Avance su hoja en Hebreos 7, 25. Por lo cual, dice, hermano, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, yo creo que no tan solo, hermano, imagínense, hebreos, verdad, o israelitas, decían, ¿sabes qué? Ya oí que David, que David mató a Goliat. Yo me paso para allá. Yo me paso. Ahora voy a ser un judío. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero esa victoria. Su victoria es mi victoria, hermano. Y él puede salvar, socorrer a los que a él se acercan, reconociendo, Señor, estoy siendo desafiado. Hay un desafío en mi casa. Hay un desafío por todos lados. La tecnología está desafiando a nuestros hijos. Hermano, se está metiendo por todos lados. Se está metiendo con los jóvenes. Se está metiendo por todos lados. Y nosotros decimos, es que, no sé qué hacer con este muchacho. No sé qué hacer. Hermano, Cristo ya venció en la cruz del calvario. No tenemos que estar sujetos a servidumbre. No podemos, hermano, tome la victoria que nos tortenece en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea el Señor. Mi hermano, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, también muy conocido. Dice, hermano, dice ahí, por lo cual, te aconsejo, ¿qué cosa, hermano? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verso 7 de segunda de Timoteo 1. ¿Por qué, hermano? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el Señor. Allá va David. Hermano, gente guerrera, gente experimentada en la guerra, está temblando, está temorizada, está allí. Pero ahí va David, hermano pequeñito. Nadie lo reconoce. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que está insultando? No mi persona, al Dios que está en mi vida. ¿Quién se cree ese? Hermano, la palabra nos enseña. Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Así estaba el pueblo de Dios. ay, yo no voy a poder, yo no voy a poder servirte, yo no voy a poder hacer esto y retrocedemos. No, hermano, Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Así que, hermano, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, libres para servirle, libres para alabarle, libres para cantar, libres para adorar, hermano. Cristo se ha vencido por nosotros en la cruz del Calvario. Escucha, iglesia, damas, jóvenes y niños de este lugar. Desafío si hay. Pero no estamos solo porque el Señor ha vencido por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué tengo yo que hacer, hermanos? No te he dado, dice el Señor, espíritu de cobardía. No, hermano, el cobarde retrocede. El cobarde, hermano, cuando debe de pelear, huye. Y no es que no tengamos temor a los retos y los desafíos. El verdadero valiente, mis hermanos, no es uno que no siente temor, sino que a pesar del temor, sigue adelante. A pesar del desafío, a pesar de las amenazas, dice la Biblia, hermanos, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero eso es todo lo que puede hacer. Rugir. Rugir. Y cuando, hermano, nos dicen, si usted se encuentra un ocio o un león humoso cuando anda en el campo, ¿qué le dicen? No corra. Quédese quieto. Porque el león lo que hace es rugir fuerte. Porque realmente dicen que ellos no cazan, que el que caza es la leona. Entonces, él ruge y la gente corre o el animalito corre y allá la leona lo está esperando. No te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién peleará conmigo, decía Goliath? ¿Quién? ¿Quién peleará por ti? No hay nadie que pelee por ti. Hermanos, pero esta noche nosotros podemos decir, sí, yo tengo a alguien que ya peleó por mí y su nombre es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si Jesús dice que Él es el camino, es porque Él está diciendo que estamos, el hombre sin Él está perdido. Sí, Señor. Está perdido. Yo no le conozco, yo no sé si está aquí y usted por primera o por segunda vez o si usted tiene tiempo viniendo, pero realmente usted no se ha comprometido con el Señor, pero en esta noche le recordamos que ya Cristo peleó por usted. Yo soy el camino. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el hombre está perdido. Entonces Jesús dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el hombre sin Dios está viviendo una mentira. Vive en mentira. ¿Y sabe por qué dice yo soy la vida? Porque el hombre sin Dios está muerto. A ver, Señor, a mi Dios. Escucha bien, el hombre sin Dios está perdido. No hay camino. Hay caminos que al hombre le parece el derecho, pero su fin es fin de muerte. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Imagínate un israelita caminando y yo no creo que David haya matado a ese gigante. ¿Qué iba a hacer el filisteo? Entonces tú eres el mismo porque tú no estás creyendo eso. Si Cristo es el camino es porque estamos perdidos. Si Cristo es la verdad es porque estamos viviendo en mentira, un mundo de mentira y un mundo de engaño. Y si Él es la vida es porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. En esta noche el Señor está aquí y Él es poderoso para salvar, para socorrer. Si usted todavía no tiene a Cristo en su vida, hermano, amigo que está en esta noche, el Señor está aquí y le dice, yo soy el camino. Si tú no sabes qué camino tomar, qué necesito tomar, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quizás tú digas, pero yo no me importo mal, yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Yo no miento. No somos pecadores porque mentimos o no somos hermanos asesinos porque matamos.